Lo que esperaríamos es que el efecto es disuadir a los agresores de no incurrir en esos delitos. Que los agresores realmente digan, uy, la pena está más alta, entonces ya no voy a violentar a esta niña, a esta mujer, a esta adulta mayor. Hombres o mujeres, como dicen los colegas de la bancada mayoritaria. Pero bueno, sería bueno que también el órgano ejecutivo, a través de sus instituciones que velan por la atención de las víctimas, o también el órgano judicial que recibe también los casos, la fiscalía por su parte, que todo ese sistema de protección que está gracias, por ejemplo, a la ley de equiparación, a la LIE, ¿verdad? La ley de igualdad y equidad para los derechos de las mujeres, por ejemplo, genera todo un sistema de protección hacia la violencia y otro tipo de discriminación. Entonces tiene que ir a la par, porque solo subir penas ya lo hemos visto en otros tipos de delitos, solo subir penas no necesariamente va a hacer que bajen los casos. Él nos está asegurando que si la víctima logra pasar todas las instituciones, todo ese camino, para que su caso sea atendido después de una denuncia, sea investigado, se reúnan las pruebas y todo lo demás, y logra ir a juicio y demostrar la culpabilidad, después de todas esas barreras lograr atravesarlas, entonces la pena va a ser más alta. Pero si todo lo que está antes de esa decisión judicial no mejora, tampoco va a mejorar el acceso a la justicia y tampoco vamos a prevenir. Esto se llama impunidad. Y entonces lo que hay que atacar también es la impunidad, que no solo son penas más altas, sino que el sistema realmente ponga al centro a las víctimas, y también sobre todo con un enfoque especialmente en las poblaciones más vulnerables. La información que tengo es que el presidente Biden hizo una orden, emitió una orden ejecutiva, para que se iniciara la evaluación urgente de la creación de un dólar digital. Esto es información nueva que también va a ser una regulación adicional de las criptomonedas. No hay duda que ahorita el tema, en cuanto al gobierno de Estados Unidos, el gran tema es la guerra entre Rusia y Ucrania y toda la geopolítica que está alrededor de eso. Ahora veamos hacia dentro del país cómo nos puede afectar a nosotros. Primero hay que ver, interesante, que una moneda digital no es lo mismo que una criptomoneda o que un criptoactivo. Quienes saben de criptomonedas, pues sabrán eso. La criptomoneda es descentralizada y la moneda digital es un activo digital que está bajo la supervisión de un gobierno, de un banco central y respaldado por, en este caso en Estados Unidos, la Reserva Federal. Entonces ahí es la primera diferencia. Parece que estas ambas cosas se están contraponiendo a nivel mundial, pero no debería ser así, ¿verdad? Ahora, importante, si veamos lo que está haciendo Estados Unidos, el presidente dice queremos hacer lo que ustedes hacen, no lo que ustedes nos dicen. ¿Qué está haciendo Estados Unidos? Ha mandado a investigar, a evaluar una medida de cómo podría funcionar, qué implicaciones podría tener para el país, y me imagino que para la economía mundial y para sus intereses geopolíticos. Las decisiones se toman así, evaluando qué impacto va a tener para un país, y no de buenas a primeras, ¿verdad? De una manera caprichosa. Y no por ser, digamos, el presidente, vamos a confiar de manera ciega en lo que diga. Porque los políticos, los funcionarios, damos cuentas de nuestras decisiones. Y tenemos que dejarnos cuestionar de esas decisiones. Entonces, puede ser que por un lado esto tenga que ver para poder seguir presionando a Rusia, Estados Unidos y las demás naciones de la Unión Europea y de la OTAN, no están reticentes a hacer una intervención militar en Rusia, pero sí están apostándole a las presiones justamente económicas para tal vez orillar a que haya una negociación o que haya un cese de las hostilidades. El indicador ENVI ha posicionado al país con un nivel de riesgo mayor, con el 19%. Eso significa que ahora es más caro para nosotros que nos presten dinero, porque el riesgo de que no paguemos es mayor. Miren cómo nos ven a nivel internacional los diferentes organismos. Cada vez hay más riesgo de que El Salvador no pague su deuda. Y eso habla de nosotros como país. Y eso también se asemeja cuando una persona ha topado la tarjeta de crédito y a nadie le quiere prestar. Y entonces cada vez que vaya a querer acceder a financiamiento, ¿le va a costar mucho o le va a costar ya a niveles casi fuera de su alcance? ¿Cómo podemos limitar esa situación? Uno, dejar de endeudarnos tanto y endeudarnos de manera irresponsable. Otro, respetando la independencia entre los órganos del Estado. Y también tomando decisiones más responsables en cuanto al gasto. Porque hay que decirlo, en nuestro país, a nivel del gobierno central, se está haciendo un gasto desmedido en cosas que observamos que no son necesariamente prioridad. Y las prioridades ahí están. ¿Pueden apoyarle a usted, por ejemplo, quitando el IVA, algunos productos de la canasta básica, aunque sea por un año, para que podamos respirar un poco y que el Estado asuma el golpe? Y no para eso pagamos impuestos, pues, para que el Estado nos proteja y no nosotros. Para proteger al Estado. Entonces, considero que es bien importante que en lugar de estarnos endeudando tanto, en lugar de estar gastando de manera desmedida, pensemos un poco más en que hay que cuidar el dinero y hay que enfocarlo en las prioridades que la gente tiene.